Dos tipos de productos. El producto número uno es el estilo condominio, que es estilo residencia. Ese producto está creado para la comunidad de grupos o familias. Aquí, a nuestra mano izquierda, aquí tenemos un condominio. Correcto. Por ejemplo, estos son los condominios que están frente a la playa. En este edificio tenemos condominios de una y dos habitaciones. Son condominios completamente amueblados, con todas las amenidades de una residencia de lujo. El equipo de Canal 10 se quedó en un condominio de tres habitaciones, con Ford al 100%. Le mandaba las imágenes a mis parientes en Estados Unidos y aquí también, sorprendido por la comodidad que ofrecen los condominios aquí en el Gran Roatán. Correcto. Y el segundo producto que tenemos es la Junior Suites. Ese es el producto que nosotros actualmente tenemos enfocado en las parejas. Ese es un producto realmente que es impactante a primera vista. Por ejemplo, son finos acabados de madera. Por la parte exterior se puede ver un poco rústica en medio de la naturaleza, pero por dentro son finos acabados en madera. Decoración caribeña y relevando el arte local. Perfecto. Bueno, en esa Junior Suit se quedó ahí el viceministro Selvin Barralaga y en otra Junior Suit también se quedó el ministro de Comunicaciones. Es correcto. Ahí solo se quedan los artistas, los famosos. En todos, solo los artistas y los famosos nos quedamos. Ok. Bueno, mire, viceministro, y es que hemos andado promoviendo el turismo en diferentes rinconcitos que tienen lo suyo. Y es ahí donde, reiteramos, el fin de semana pasado tuvimos las 30 maravillas de Honduras Edición Bicentenario. Y hoy estamos aquí promoviendo Roatán como destino turismo. Los envían saludos el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales. ¿Cómo añoramos estar en un festival del café? Y también añoramos... ¿Lo está viendo Juan Carlos Morales, ministro? Un gran saludo a un buen alcalde de allá de nuestro departamento de Comayagua, convencido que tiene una gran visión para la Siguatepeque. Muy bueno. Bueno, sería bueno que desde Siguatepeque tuviéramos una feria del café aquí en Roatán para que los turistas extranjeros se den cuenta de ese potencial que tiene Siguatepeque, el altiplano, en el centro del país. También nos envía un mensajito, viceministro, el alcalde del pueblo Selfie, de Cantarranas, Francisco Baitán. Un saludo al alcalde Paquito Baitán, siempre pendiente de este programa, un fiel seguidor de Erick y Canal 10. Y realmente impresionante todo lo que ha venido haciendo Cantarranas, igual un orgullo de nuestro país, al igual que Roatán, al igual que cada rinconcito de Honduras, como usted muy bien menciona. Y eso es lo bonito, la diversidad que tenemos, las muchas opciones y estar en un punto como Gran Roatán también representa esa forma de poder vender a Honduras. En los próximos días también ellos van a estar representando a Honduras en Madrid, ofreciendo también ese producto que nos llena de tanto orgullo y cómo nuestro país puede trascender a través de hoteles como Gran Roatán. Y me dice aquí un amigo televidente de Trojes, el departamento del Paraíso, una pregunta a mi amigo Erick. Y los precios para los hondureños de tierra adentro me dice, bueno, esa es la intención de estar acá nosotros, de estar promoviendo a Roatán, de estar promoviendo puntualmente el Hotel Gran Roatán para vistas nacionales. Omar Díaz, gerente de mercadeo, me preguntan desde el departamento del Paraíso, los precios. Bueno, tenemos tarifas promocionales para mercado local, paquetes con vuelo incluido, desde Tegucialpa o San Pedro Sula. Bueno, yo los invito a que nos visiten a través de nuestras redes sociales, página web y central telefónica para que puedan conocer más de las promociones. Pero sin duda tenemos opciones para familia y parejas. ¿Hay temporada baja, hay temporada alta? ¿Estamos en temporada? Ahorita en el mes de mayo es una temporada baja. Y sin duda, pues, a raíz del tema de la pandemia, las temporadas no están siendo como en años anteriores. Y realmente sí tenemos muy buenas promociones. Y lo importante es, por ejemplo, que en las unidades, por ejemplo, en las que se quedó el equipo de Canal 10, son unidades familiares donde se pueden quedar hasta ocho personas en un condominio de tres habitaciones. Entonces, eso es muy bueno en la parte de la comodidad. Bueno, pongamos así un ejemplo, porque también hay que ilustrar bien a nuestros amigos televidentes. Entonces, si Erick Mejía quiere venir con su esposa, ¿me puedo quedar en un condominio de una habitación? Es correcto, tenemos condominios de una habitación. ¿Con vuelo incluido? Tenemos paquetes con vuelos incluidos desde San Pedro Sula o Tegucigalpa. ¿Alimentación? Nosotros tenemos los planes con desayuno incluido y luego el resto de la alimentación. Tenemos un menú a la carta, room service o servicio a la habitación y restaurante desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ok, bueno, vuelo incluido, desayunos, la habitación, el condominio, perdón. ¿Y cuánto tiempo? ¿Dos días? Desde una noche, desde una a dos noches. Tenemos paquetes de dos noches y todo depende del tiempo y la agenda de cada visitante, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto me costaría ese viajecito de un día para quedarme en el Hotel Gran Roatán con vuelo incluido, en un condominio de una habitación con mi esposa? Porque vendimos dos. Correcto, mire, tenemos paquetes, por ejemplo, de 600 dólares para dos personas. Eso incluye el vuelo aéreo para dos, desayunos incluidos y estadía de dos noches. 600 dólares, estaríamos hablando que, como decimos en el pueblo, 300 por persona, 300 por cabeza. Sale barato. No solamente el tema del hotel, sino que van a visitar, por ejemplo, nosotros tenemos gente que viene de todo el mundo a visitar Roatán. Realmente la playa de West Bay es el atractivo principal y es el valor real de la visita, ¿verdad? Nosotros, le puedo decir Honduras, y nosotros acá en Roatán tenemos una de las playas más bellas del mundo. Y no lo decimos nosotros que estamos acá, sino que nos lo dice el cliente que nos visita a diario de todo el mundo. Tenemos gente que ha viajado por diferentes destinos, conocido playas, por todos lados. Y cuando ven a Roatán o ven la playa de West Bay, quedan hipnotizados de la belleza de su agua turquesa, de sus arenas blancas, de ver la calidad del arrecife también que tenemos, el tema también del banco de peces, que a escasos pasos tú ya puedes ver un banco de peces a tu alrededor. Esos componentes realmente hacen esta playa de West Bay única. Y yo cuando decía que los precios me parecían cómodos es porque viene el vuelo incluido. Viene el vuelo incluido. ¿Precios cómodos, viceministro? Efectivamente, para lo que representa el destino, son precios accesibles. Entonces, estamos hablando del traslado de Tegucigalpa acá, ya representa algo importante. Y como menciona, es para pareja, los condominios y las habitaciones son habitaciones de primera. Pero el valor principal es esa playa que tenemos a nuestras espaldas. Algo único, lo que mencionaba Omar, galardonado a nivel internacional como una de las principales playas del mundo. Y muchas personas no tanto viajan a los destinos por ir a permanecer en un hotel, sino que la diversidad de actividades que pueden realizar acá en la isla también, las experiencias que pueda tener, la gastronomía que ofrece también Gran Ruatán y los diferentes hoteles aquí de la isla, es parte de los atractivos que realmente se van a llevar y que son espacios únicos, experiencias inolvidables que quedan para toda la vida y que perduran. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Importante, vamos a hablar de la gastronomía, porque aquí, aquí se come delicioso. Ahí nuestro capitán Ricardo López cenó espectacularmente anoche. Cenó y ve usted también imágenes espectaculares. Él nos está recompensando con esas imágenes espectaculares a través del dron de Canal 10. A las 8 y 30 se nos incorpora David Dechner. Vamos a conocer su historia. Llegó como un turista cualquiera aquí a Ruatán, Islas de la Bahía, se enamoró de la isla y ha hecho una inversión multimillonaria que hoy ha generado mucho empleo y la historia de la responsabilidad social de Don David es espectacular a través de Vida Mundante, se llama, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer una primera pausa comercial. Hoy se firma un importante convenio entre Marca País y el Hotel Gran Ruatán Caribbean Resort. Ya volvemos. Yo soy de Honduras Donde cada día voy tejiendo sueños Donde el viento huele a caña y café La fruta fresca en sus montañas El encanto de sus playas Veo mi gente crecer Aquí Somos para ti Honduras Somos para ti Honduras Pinta de colores Los paisajes Llenos de vida Pinta Pinta de colores Ese es mi maris Tus blancas azules En directo hoy día viernes 14 de mayo Estamos en el ombliguito De el quinto mes del año Y la normalidad está retornando ya al departamento insular Puntualmente a Ruatán Que es el punto estratégico de las inversiones en el sector turismo Y este día viernes es muy importante para el sector turismo Tomando en cuenta de que se firma un importante convenio entre marca país Y el hotel Gran Roatán Caribe en Resor Que el próximo año tenga un tendido Para un importante O tendrá una noticia muy importante para Honduras Tomando en cuenta que Esta cadena internacional del Quinto Hoteles y restaurantes Es muy reconocida a nivel mundial Se va a posicionar en Honduras Y puntualmente en Roatán Pero ya Omar Díaz nos va a contar al respecto Bueno, a propósito, ministro Luis René Suazo Hemos visto dos cadenas seguidas Del gobierno de la república Con este tema de las vacunas ¿Cómo estamos en Roatán? Porque está volviendo la normalidad ¿Qué ha visto usted? Se está respetando aquí las medidas de bioseguridad Porque es muy importante, ministro Luis René Suazo Gracias, gracias Bueno, con el tema de las vacunas Hoy tenemos una extraordinaria noticia Vienen 40 mil dosis más De la gestión hecha con Sputnik de Rusia Y eso va a venir a sumar A toda la jornada de vacunación Que hemos venido realizando estos días Ya terminamos con el sector salud Público y privados Y ahora vamos a la parte de Los adultos mayores de 75 años Y estas 40 mil dosis Sumadas a otras donaciones Y a otras compras Vienen a llegar a la población ¿Por qué? Porque al final La vacunación va a ser una de las herramientas Para abrir la economía No va a ser posible abrir la economía Sin la vacunación Y hacia ahí le estamos apostando Como gobierno de la república Acá en Roatán Hemos visto que la gente ha entendido muy bien Lo que es las medidas de bioseguridad Y quiero felicitar a este hotel Todos sus empleados Y todos sus colaboradores Siempre están pendientes De que nosotros Los que venimos aquí De tierra adentro Podamos Hacemos las medidas de bioseguridad Todo está con distanciamiento La comida muy Muy higiénica también Para que uno no No interactúe con otras personas De manera que pueda generar un contagio Siempre a pesar de estar en la playa El uso de mascarilla El uso de gel El lavado de manos Y con eso yo creo que podemos disfrutar Tranquilamente De un destino como Roatán Este aprendizaje De esta nueva normalidad Nos invita A que nosotros Veamos cosas La bioseguridad Y el distanciamiento Y el uso de mascarilla Como normales Es decir Es la nueva normalidad Y así poder disfrutar De un destino turístico Roatán Comer bien Descansar Poder venir Y también invitar a otras personas Yo les decía Que cuando mis amigos de afuera Me preguntan ¿Y qué hay que hacer en Honduras? Lo primero que un hondureño dice Roatán ¿Por qué? Porque Roatán Es la certeza De que usted va a venir acá Y la va a pasar bien Que hay buena comida Que hay buena atención Que hay buenos lugares Que hay unas playas hermosas Y que eso nos permite entonces Decir que Roatán Es un destino Marca país De este país tan bello Que se llama Honduras Y si vemos el logo nuestro De marca país Queda en la parte superior Plasmado Roatán No lo hemos olvidado Al contrario Lo utilizamos como marca nuestra De este hermoso país Que es Honduras Y felicitamos Porque estas grandes inversiones De más de 47 millones de dólares De más de 126 habitaciones Con un spa Que va a venir A promover una cultura Que fue la primera cultura Habitante de esta bella isla La cultura Pech Y todo eso Es algo digno de felicitar Y algo también Que nosotros Desde marca país Vamos a impulsar Hasta el último día Interesante esa descripción Del ministro de comunicaciones Luis René Soazo Nunca me había percatado Y es que donde están Los colores de marca país Ese es el mapa De Roatán Y aquí En el lobby Del hotel Gran Roatán Ahí nos podemos Encontrar Un mapa muy ilustrativo Y hasta ayer Nos dimos cuenta Puntualmente Donde está West Bay Y qué interesante Lo que ofrece El hotel Bueno Viceministro de turismo ¿Por qué es importante Avanzar con este tema De la vacunación Para el sector turismo? A propósito Queremos saludar A la distancia A un viejo amigo A don Emilio Silvestre Y por supuesto Saludamos a la distancia A la ministra de turismo Nicole Marder Están interesados Están comprometidos Con la promoción Del turismo A nivel nacional Y exponer Lo que ofrece Honduras Al mundo Viceministro ¿Por qué es importante Para la economía? ¿Por qué es importante Para el turismo? Avanzar con este tema De la vacuna Hoy Importante noticia Llegan 40.000 dosis De la vacuna rusa De la expunes B Y bien Buena noticia Viceministro Así es Eric Para nosotros Como sector turismo Es uno de los temas Que más hemos estado Añorando No pensaría yo Que algún hondureño Está pensando En que esto Se pueda retrasar Sin embargo Ya hemos visto Algunos sectores También Que le apuntan a eso Sin embargo Cada vez Que llegan buenas noticias Para el país Nos sentimos muy contentos Y sabemos Que están siendo priorizadas Hacia sectores vulnerables Hacia sectores importantes También Que contribuyen A la economía Y esto de la vacuna Va a generar Más confianza Nos va a volver Más atractivos Pero algo Que también quiero destacar Y lo mencionaba Luis El sector turismo Desde el primer día De la pandemia Tomó con responsabilidad Ese compromiso De poder implementar Los protocolos De bioseguridad De incurrir En costos extras A lo que tiene que ver Con el servicio Y con la operación Como tal Y asumió esto Conscientes De que el hecho Que puedan ofrecer Esa confianza De poder ofrecer Ese buen servicio Les iba a permitir Empezar a dar pasos Importantes Para empezar a reactivar Y aquí vemos Desde los meseros Bueno El gerente Dando también Su ejemplo Cómo aplican Los protocolos De bioseguridad Y eso en cada uno De los restaurantes De los hoteles De los que son parte De esta cadena de turismo Y en el momento Que ya empecemos A inmunizar Que vayamos dando Pasos importantes Para poder Aplicar la vacuna En todo el país El sector turismo Debería ser prioridad Y destinos Como Islas de la Bahía También Para que empiecen A llegar los cruceristas Que empiecen a llegar Más turistas Y que esto se convierta En generación de empleo Que se convierta En bienestar Para la gente Y usted escucha Uno dice 70 empleos directos Aquí en el Hotel Gran Roatán Pero toda esa gran cantidad De personas Que están trabajando En la parte de infraestructura También Una gran cantidad de empleo Y eso es lo que buscamos Como país Al traer Más turistas Y que esto se convierta En más generación de empleo Reiteramos Esta noticia Muy positiva En materia de salud Llegan 40 mil dosis Este día viernes 14 de mayo De la vacuna Rusia Sputnik B Yo le consulto aquí A Omar Díaz Gerente de Mercadeo Del Hotel Gran Roatán Aquí estamos en vivo Y en directo Hoy amanecimos A una temperatura Bueno estamos con aire acondicionado Pero El clima tropical De Islas de la Bahía Bueno Algunos incluso Queremos saludar a la distancia Nuestra amiga Yajaira Padilla Salieron a bañarse A las 5 de la mañana A la playa En esas aguas cristalinas A caminar un rato A caminar un rato Por la playa Interesante O sea Es un momento muy oportuno No se puede disfrutar Todos los días Ojalá Quisiéramos estar Los 365 días acá Pero no se puede Tenemos que trabajar En la capital Omar Díaz ¿Qué tan fácil Qué tan difícil Ha sido Volver a la normalidad Aquí En Roatán En el sector hotelero Los turistas Vienen de todas partes Del mundo Imaginamos que muchos De ellos ya también Regresan acá Con vacunados Y todos Enfoquemos acá Por favor Miren Ahí van dos turistas Extranjeros Con su cubrebocas Aquí 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 A nuestra mano izquierda A nuestra mano izquierda Están Están con todas las medidas De bioseguridad Están con todas las medidas De bioseguridad Omar ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? Pues la verdad Fue un reto Sin duda Una experiencia Que nadie había vivido En el mundo Nos tocó Pues aprender A manejarlo Bajo una pandemia Y efectivamente Pues nos aplicamos A las medidas Instrucciones Que nos dieron Los expertos En cuanto A las medidas De bioseguridad Todos los lineamientos Proporcionados Por la Secretaría De Trabajo Secretaría de Salud Y Ministerio De Turismo Fueron aplicados No puedo decir Que fue fácil Porque no lo fue Sin embargo Creo que poco a poco Nos hemos ido acostumbrando Y hacerlo de manera automática Todos estos Nuevos lineamientos Y nuevas medidas Para garantizar La salud Y el bienestar No solamente De los visitantes Sino también De los empleados Que estamos actualmente En el hotel Hemos revolucionado Cómo hacíamos La limpieza De una habitación Por ejemplo Hemos adaptado Nuevas tecnologías Más Enfoque En áreas De alto contacto Por ejemplo Y hemos sentido Que también El huésped Que nos visita Aprecia Y respeta Eso Que se está haciendo Este punto Me parece muy importante Porque ¿Qué pasa Cuando Cuando se limpia Una habitación Para Y este mensaje Es muy importante Porque nos está viendo El doctor Homer Mejía Director del programa Contra el COVID Nos está felicitando Por el programa El doctor Homer Mejía Ojalá doctor Que se venga aquí Para el hotel Gran Roatán A desestrenarse un poco Porque los profesionales De la salud Están atendiendo Están ahí Al pie de la letra Como decimos nosotros En el amigo popular ¿Qué pasa? Por ejemplo A esta hora de la mañana Ya las diferentes Paredes Están pasando Por cada habitación Hay una desinfección Especial Tomando en cuenta De que Entran Turista hoy Sale mañana Como lo estamos haciendo Por ejemplo Si la habitación Estaba ocupada Y ese turista Sale hoy La habitación Se deja Sin rentar Por un día Se remueve Todo lo que estaba Dentro de la habitación Se utiliza Esta nueva tecnología De Dispersadores Electrostáticos Para limpiar Cualquier tipo De De virus Que haya quedado Dentro de la habitación Se hace Una limpieza Enfocada En los puntos De alto contacto Como interruptores De electricidad Controles remoto Como se dice Perdón Los llamadores De las puertas Se enfoca Se enfoca En esos puntos Y en las habitaciones Que están ocupadas Se coordina Con el huésped A qué horas Quiere que sea La limpieza Para poder hacer Esa limpieza Mientras usted Por ejemplo Está disfrutando En la playa Así igual Las cámaras Entran Con todo su equipo De protección personal Y de bioseguridad Hacer esas habitaciones Mientras los huéspedes Están disfrutando De la playa O haciendo actividades Bueno Permítame Enfoquemos Miren Allí va un empleado De la cocina Va un empleado De la cocina Y va con todas Las medidas De bioseguridad Está cumpliendo Al 100 Se están cumpliendo Al 100 En la medida De bioseguridad En el sector Hotelero De Roatán Y vean Qué interesante Ya los hoteles Hoteles como El Gran Roatán Ya no utilizan llaves Vamos a ver Aquí Chino Ricardo López Ahí Vladimir Miren Mostremos Aquí están las llaves Ahora miren Una pulsera Esto es algo novedoso ¿Verdad Omar Díaz? Sí bueno Antes Primero las llaves Convencionales Luego se pasaron A unas tarjetas Y ahora nosotros Bueno Empezamos nosotros Con este tipo De llaves Realmente para Le la comodidad Al huésped Igual todas Estas son desinfectadas Delante del huésped De entregarse Para que tengan garantía De que está recibiendo Un producto limpio Y eso es muy cómodo Porque puede Meterse a la piscina Meterse al mar Y no anda como No recuerdo Donde deje la llave Y siempre se ha dicho Que las tarjetas Bueno Porque normalmente Son tarjetas Para ingresar A una habitación En un hotel Siempre son de las cosas Más contaminadas Aunque científicamente Se ha ido demostrando Que el contagio Del COVID Es más de persona a persona Bueno Viceministro Ministro Luis René Soazo Contémosle nuevamente A nuestros amigos televidentes La importancia De la firma De este convenio Hoy entre Barca País Honduras Y el Hotel Gran Ruatán ¿Y por qué la importancia? Porque el próximo año Que nos va a decir Omar Díaz La cadena Quinton De hoteles y restaurantes Que tiene su sede En San Francisco Estados Unidos Va a estar acá Va a estar con El Gran Hotel Ruatán Claro Va a pasar otra cosa Nos va a decir Omar Díaz ¿Por qué, ministro? Definitivamente, Eric Este es una Es usted un esfuerzo integral Hoy venimos a la isla De Roatán Pero también a una reunión De la isla Para poder ver En qué podemos colaborar Para poder hacer algo Más integral Que nos permita Desarrollar el turismo Y potenciarlo Que de esa manera Vengan los empleos Las divisas Todo lo que De lo que vive la isla Tenemos que reactivar La economía Y tenemos que unirnos Sector público Y sector privado La marca país Es una iniciativa Público-privada Mira que interesante Aportan empresas Pero también nosotros Apoyamos a las empresas Para que puedan desarrollarse Entonces Toda esa estrategia integral Hoy viene a desembocar En este hotel Este hotel Que es una joya Una joya Del país Para promoverlo Y es muy importante También entender Que tenemos que incluir A todos los sectores Después de este Este foro Que tenemos en la mañana Vamos a tener Más actividades También vamos a ir a firmar Otro convenio Más interesante Con la Osociación Odeco Para poder promover Toda la parte De Santo Guardiola De la isla Porque muchas veces Conocemos la parte De aquí De Roatán Y la isla Tiene otro lado Que se llama Santo Guardiola Otro municipio La idea de esto Eric Es que la marca Queda impregnada Cada uno De estos esfuerzos Que hacen Tanto extranjeros Como también A todos los que se esfuerzan De aquí De Honduras Para que esto Nos permita promover Esta marca Eric La labor que nosotros Realizamos No puede detenerse En la pandemia No puede ser Que nosotros Pensemos que Esto va a ser permanente La normalidad En algún momento Va a tener que regresar A nuestro país Y en ese momento El turismo 270 mil empleos Que son generados Por el turismo Van a constituir Gran parte De lo que viene a ser La reactivación económica Entonces Si el turismo Va a ser Uno de los motores De la reactivación económica Este es el momento Cuando nosotros Debemos apoyarlo Y el compromiso De la marca De país Con el hotel Gran Roatán Es que los vamos A acompañar Permanentemente Para que puedan viajar A promover Nuestro Vamos a tener Muchas cosas visuales Que les permita A ellos mejorar Su experiencia Hacia sus usuarios Y vamos a también A ayudarles Y a promoverles Todo lo que tiene que ver Con la generación De empleo Y el turismo En el país Queremos saludar También a los habitantes De Utila De Guanaja Y también de Santo Guardiola Aquí en el departamento De Islas de la Bahía La zona insular De nuestra querida Honduras También De punta a punta Saludamos a nuestros amigos De Amapala En el departamento De Valle Especialmente Al buen amigo Al Pico Saludos a la distancia Hasta la zona insular Bueno Selvin Barralaga Viceministro de Turismo ¿Cómo se están portando Los Los empresarios Del sector turismo De Robatán De Robatán Islas de la Bahía Están respetando Las medidas de obesidad Siguen invirtiendo Siguen generando empleo Este dato muy importante Que lo decía el ministro 270 mil empleos Se está generando Para Honduras El sector turismo La industria Sin chimenea La derrame económica Puntual Que se obtiene Aquí en la zona insular Barralaga Es importantísimo Como le mencionaba El hecho Que pongan su mirada En Honduras 1.4 millones De cruceristas Y toda la derrame Económica Que viene Acompañado Con ello Aparte La inversión Que recién se hizo En el puerto De cruceros De más de 28 millones De dólares Eso representa También toda esa derrama Toda esa generación De empleo Y lo más importante El consumo De productos locales El consumo También de mano De obra local Personas Que nacieron Y crecieron Aquí en la isla Pero también De tierra firme Vienen en busca De empleos Arrobatán Como una oportunidad Para poder Generar ingresos Y aparte de eso Donde Todo el destino Como tal Como usted mencionaba El resto De los municipios También Tienen mucho Que ofrecer Guanaja Una isla Espectacular Con algo Muy particular Como su conservación Y venderse Como una isla verde Lo que representa El arrecife coralino Para toda esta zona Y uno de los arrecifes Mejor conservados De toda Mesoamérica Nos convierte En un destino Importante Y de igual forma Cada uno De los empresarios Asumiendo esa responsabilidad Con sus empleados Con sus clientes Para poder esmerarse Cada vez más Y ofrecer productos Que llevan Ese distintivo Único A nivel de la región A nivel del mundo Me atrevo a decir Para volver El país Mucho más atractivo Perfecto Bueno Ya lo decía Selvin Y lo adelantaba El tema de los cruceros El plus Que le da el tema Del turismo Los cruceros Porque ustedes Están a la espera Que esto se reactive El tema del crucero Es importante A nivel general De la isla El derrame Que dejan Los cruceristas Realmente Es único El sector hotelero Es muy importante Pero creo Que la reactivación Del tema De los cruceros Va a venir A consolidar La reactivación Del turismo En la isla Selvin ¿Cuándo se reactivan Los cruceros? Bueno Se ha venido Posponiendo fechas Cada vez Ellos anuncian Pero sabemos Que por sobre todas Las cosas Está salvaguardar La vida Y han venido Haciendo números Como dicen Y se espera Que ya para el mes De agosto Tengamos buenas noticias Y Honduras Lo están anhelando Y esperamos también Que esta nueva normalidad Nos haya dejado Esa elección Y que empecemos A pensar Reactivar los cruceros En mi querido departamento De Colón En Trujillo Pensar en cruceros También en la zona sur De nuestro país Porque tenemos Todo el potencial Tenemos la bendición De tener un país Tan hermoso Con dos océanos Que sin duda Podrían ser una oportunidad Para apuntarle A este tema Tan importante Como los cruceros Bueno Queremos saludar A la distancia Al amigo alcalde De Trujillo Pero también También en el departamento De Colón Con sus playas Están esperando El tema de los cruceros A propósito Una vez que Visitaba Utila Me di cuenta Que en ese hotel Donde estaba Era un atractivo Para los orientales Los turistas Que normalmente Llegan al hotel Gran Robatán ¿Cuál es su origen? ¿Far? El mercado natural Del turista Que viene al hotel Principalmente Viene de Estados Unidos Todo el departamento De Texas Por ejemplo Es muy importante Para Roatán Y ese es el origen Principal de los huéspedes Que visitan el hotel También el mercado Canadiense Que vendría siendo El segundo destino De origen Más grande De visitantes A la isla Eso bueno Esperamos que ya Para Bueno ya está confirmado Que para Noviembre de este año Las aerolíneas Canadiense Han confirmado Sus rutas Van a comenzar A partir del El 17 de noviembre Son tres aerolíneas Canadienses Que van a reactivar Nuevamente Sus viajes Hacia Roatán Y eso sin duda También va a ser Muy importante Para nosotros Reiteremos ese punto En noviembre Más aerolíneas Para Roatán Los turistas Los turistas que llegan Acá Particularmente Son de Estados Unidos Y de Canadá Pudimos ver ayer Que hay Que hace un turismo Prácticamente de familia Tenía el abuelo Estaba la mamá Y estaban también Los mietos ahí Definitivamente Roatán Es un destino familiar Es un destino familiar Donde Tanto los papás Los abuelos Y los hijos La van a pasar bien Hay diferentes tipos De actividades En la isla Por ejemplo Actividades acuáticas El tema del buceo El buceo por ejemplo Que es el motivo principal Del visitante Para venir a la isla Actividades Por ejemplo El encuentro con los delfines Para el tema de los niños Y para los adultos Pues relajarse Poder descansar Y disfrutar De una tarde soleada Las aguas Cristalinas de Roatán También lo hacen Hacen único Bueno Queremos saludar A Carlos Medrano Y también a Ectro Fonseca Están viendo Foro Canal 10 A esta hora de la mañana Son buenos amigos Nos reportan Y están encantados Con el hotel Gran Roatán A propósito Ministro de Comunicaciones Luis Suazo Lo que ha venido Haciendo Casa Presidencial Y también Volvemos a saludar A Emilio Silvestre Porque él ha estado Con el tema de la aerolidia Esta noticia importante Para noviembre Se reactivan Más vuelos directos Para Roatán Y eso es una noticia Positiva Porque Somos los que vienen Desde Canadá Nos dice acá Omar Adelante Definitivamente Vemos como ya Los resultados De los años y años De planificación Para construir en el país Un destino logístico Y turístico Nos permite ver Ya los resultados Eso también Lo podemos ver A través de Palmerola Un nuevo aeropuerto Un aeropuerto de Estado Internacional Los aviones Grandes De grandes aerolíneas Ahora pueden venir Aquí aterrizar También todas las acciones Que se han hecho Para mejorar El aeropuerto Aquí de Roatán Es parte de una estrategia Integral de gobierno Es parte de una visión Del presidente Del país Para poder promover Estas inversiones Y hoy también Hay cosas novedosas En Roatán Para promover empleo De inversión Ya se está desarrollando Una sede Una zona de empleo Y desarrollo Especial acá Crossfish De Roat Que nos va a permitir Ver un nuevo esquema De inversión también Porque mira Eric La solución al empleo Ya no pueden ser Cosas convencionales La gente Y el país Necesita Masiva generación De empleo Con buenos salarios Con buenas prebendas Con muchas oportunidades Para crecer Y aquí se está haciendo Un ensayo Muy importante Eso creo que es importante Resaltarlo Roatán Porque Roatán Es muy abierto A la inversión La gente de Roatán Ha coexistido Y ha existido Con inversores De talla multinacional Multimillanarias Y eso nos debe Llevar como un ejemplo A tierra firme De todas las cosas Que se pueden hacer Para que el país Pueda seguir desarrollándose Para que tengamos empleo Y una vez que pase La pandemia La reactivación económica Venga sin ninguna traba Otra cosa importante Eric Desde la marca país Nosotros promovemos Muchos proyectos comunitarios De inclusión De los artistas De promoción A través de murales Y otras acciones Que nos permiten Incluir a las personas Y a los habitantes Y aquí Esta empresa Es socialmente responsable Con su fundación Que se llama Vida Abundante Han trabajado En diversos Proyectos Hacia la comunidad Un proyecto de vivienda Me comentaban también Y diferentes proyectos Entregando el 100% De sus aportaciones Porque la parte De financiación De la operación De esta fundación Es también absorbida Por este hotel Lo que le permite Tener mucha inversión También en la parte social Yo creo que eso es lo que Debemos aprender Y promover Como desde el gobierno Nosotros les apoyamos A ustedes Para que puedan seguir Impulsando Estas inversiones privadas Generando empleo Y reactivando A la economía Y es que el sector público No puede distanciarse Del sector privado Ni el sector privado Puede distanciarse De lo público Vamos a hacer una segunda Pausa comercial Cuando regresemos Un par días Que el gerente de mercadeo Del hotel Grand Roatan Resorts Nos va a contar Nos va a contar En qué consiste Lo que va a ocurrir El próximo año Aquí en el país Con esta cadena internacional De hoteles y restaurantes Quinton Con su sede en San Francisco ¿Qué importancia tiene Para el país? ¿Qué importancia tiene Para Roatan Y para el sector turismo? También a las 8 y 30 de la mañana Se nos ha prometido Aquí por parte Omar Díaz Nos va a acompañar David Desner Llegó como cualquier turista Roatan Se enamoró de la isla Y con su familia Hicieron una inversión Multimillonaria Bueno, la semana pasada Nos informaban por acá Viceministro Que andaba también Este famoso cantante mexicano De música norteña El Chapo de Sinaloa Vea Este es un sector Roatan Que trae muchos artistas ¿Verdad? Efectivamente Y también hay inversión De artistas internacionales Que tienen su vivienda acá Para venir a vacacionar Y es que Roatan Lo permite Roatan es un lugar seguro Un lugar agradable Con playas Como le mencionaba Impresionantes E incomparables Y eso es lo que nos vuelve Tan atractivos Y el aporte Que hace La empresa privada Para poder promocionar Roatan Alineados Con las campañas Del gobierno Empezando a hacer Toda Esa Esa parte De promoción Pero aparte Lo que representa La conectividad Tanto la parte aérea Con mercados Importantes Como mencionaba Omar Estados Unidos Mercado canadiense Pero también A nivel de la región Lo que representa Roatan Para nuestros tour operadores Por ejemplo En El Salvador En Guatemala Que son de los destinos Preferidos de Centroamérica Ok Y sabe quien nos está viendo Ministro Luis Suazo Está viendo Edgardo Martínez Diputado por Comayagua A propósito Comayagua sigue añorando El retorno a la normalidad Porque es el punto De parado obligatorio Y ahí El turismo arqueológico Y también el turismo religioso Es muy importante Para dinamizar La economía Me dice Edgardo Martínez Buenos días Felicidades por el programa Importante que esté Apoyando a promocionar El turismo Y sobre todo Con las medidas De bioseguridad Saludos a los panelistas En especial para Luis, Elvin y Omar Si en adelante Muchas gracias Muchas gracias Un gran saludo A un gran diputado De Comayagua Edgardo Martínez Que es referente De proyectos de desarrollo En ese departamento Mi cariño Y me aprecio siempre Vamos a seguir trabajando Por ese departamento Sobre todo lo que hablabas Tenemos un proyecto Muy bonito En lo que es La parte de Comayagua Para promover El turismo religioso Vamos a hacer unas enormes Mostrando las dos estaciones Todo el recorrido Que tiene que ver Con las alfombras Porque Comayagua Es referente mundial De las alfombras Y así como Roatán ofrece Taya Caribe Y todos nosotros Allá ofrecemos Turismo religioso En muchas pocas partes En muy pocas partes Hay tanta efervescencia Como en Comayagua Y también Palmerola va a ser Un punto de encuentro Para todos estos Nuevos Destinos Y nuevos mercados Que se van a abrir Para el turismo En Honduras Y Palmerola está en Comayagua Así que Comayagua Y Roatán De alguna manera Van a estar unidos En esta nueva estrategia De gobierno Esta nueva estrategia De los empresarios También Por promover Las inversiones En Roatán Y yo creo que también Es de resaltar Que la población De Roatán Ha podido adaptarse A este tipo De inversiones Están cerrando Erick Economías De la pandemia Pero Roatán no Roatán es un destino Que ha aprendido A vivir Y a coexistir Con eso Y por eso Los invitamos A que vengan A que puedan Vivir toda la experiencia De este hotel Y de todos los demás También De West Bay De West Bay De toda la isla En sus alrededores También la parte De Santa Guardiola Y que puedan venir Y disfrutar Porque solo de esa manera Vamos a reactivar La economía Y a poder seguir Generando A través del turismo Queremos saludar también Al reconocido alcalde Carlitos Miranda De Comayagua De la ex capital De Honduras Un ejemplo Un ejemplo Como alcalde A nivel No solamente Nacional De sino también En toda Centroamérica Queremos saludar también A Jerry Hines Alcalde de Roatán Islas de la Bahía Ya se despide Hay otro candidato Alcalde Para Roatán Islas de la Bahía Como parte De la renovación Política Aquí en el departamento Insular Vamos a hacer Una segunda pausa Comercial Cuando regresemos ¿Qué significa Para el sector turismo Y para Honduras Que esta cadena Internacional De Quinton Hoteles y restaurantes Se posiciona El próximo año La Bahía Gerente de Mercadeo De el hotel Gran Roatán Nos contará Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bendiga Dios La pródiga Tierra En que nací No sé Si en otro lugar La luna Se ve así Tu sabor Yo me enamoré Seguimos en directo Esta mañana De hoy Viernes 14 de mayo Estamos en directo Desde el hotel Gran Roatán Caribbean Resort En la zona De West Bay Espectacular Agua cristalina La arena De blanca Una tranquilidad Que se respira acá Con un clima tropical Espectacular Ya decíamos Que nuestra amiga Yajaira Padilla Se vino a duchar En el mar A las 5 de la mañana Traje de baño Salió de ese estrés De casa presidencial Todos los días Y vino a disfrutar Ella sola Con Bueno El oleaje Es muy bajo Acá Omar La playa de West Bay Y su mar Es como una piscina Una piscina No hay un oleaje Es decir Fuerte Una piscina De agua salada Excelente Bueno A propósito Selvin Barralaga Y Luis René Nos envía un mensajito También El diputado de Choluteca Carlos Ledesma Está pendiente Dice Bueno El alcalde Quintín Soriano También Como parte de la ruta del sol ¿Verdad? Hay que sacarle más provecho A Choluteca Señor alcalde Quintín Soriano La ruta del sol Ya Hasta para ir A calentarse A la zona sur Del país A ir a tomar pozol ¿Se acuerda que hicieron El pozol más grande De Centroamérica? De récord Guinness A nivel mundial ¿Verdad? Claro que sí Hace un par de años Cuando no había llegado La pandemia Tras tocar todos los planes Realizamos lo que fue El pozol más grande Del mundo Donde se involucraron Los diferentes prestadores De servicios De este destino Tan importante Como es el Distrito del Sol Todo lo que compone Las trece islas Del Golfo de Fonseca Es algo impresionante También Eric A pesar que Se puede ver Que acá son playas blancas Allá un poco Playas negras Como se dice Pero Impresionante también Islas tan bonitas Como la isla Pacar Que tienen un Objetivo De poder ofrecer Un producto Dirigido Al tema de innovación Al tema de investigación De la conservación De la tortuga marina Y eso también es parte De lo que Honduras ofrece Y aquí Al igual Roatán Es un pedacito de Honduras Que nos llena de mucho orgullo Y cada hondureño Hacer su esfuerzo Para venir a conocer Esta parte Tan bonita De nuestro país Queremos saludar A la distancia también Hasta el departamento De Choluteca Nuestro buen amigo Marco Tulio Flores Marco Tulio Flores A propósito Omar Estamos ya A las 8 y 15 de la mañana ¿Cómo es un día En el Gran Hotel? La verdad que Tenemos el privilegio De trabajar en el paraíso Sin duda Poder venir todos los días Y encontrarnos Con este paisaje Y realmente Los que estamos acá Nos apasiona El servicio Creo que todos Los que trabajamos En la industria hotelera Tenemos que apasionar El servicio Todos los días Todos los días Nos encontramos Y nos da la oportunidad De conocer Gente que viene Por primera vez A conocer Nos encanta eso Poderle hablar Al turista Que nos visita De nuestro Darles acerca de la cultura Y realmente Eso es lo que nosotros Queremos como Gran Ruatán Poder proporcionar La visión Que nuestros propietarios Tienen El desarrollo De este proyecto Es de que ese proyecto Se convierta En una ventana De Honduras Para el mundo Poder potenciar Todos esos atributos Hablando Que tiene el país No solamente En Ruatán Sino Por ejemplo Chocolate Café Puros de Danly Ya que dice Puros de Danly Quiero saludar A la distancia A mi amigo Ryan Dyer Un empresario libanés Que está sentado En Danly Produciendo puros Y no me equivocaría Si no se está consumiendo El puro Que produce ya Nuestro amigo Ryan Dyer Del Íbano Radicado en Danly Aquí en la zona De Rogatán Adelante Marco Entonces si correcto Lo que nosotros Queremos es eso Potenciar Toda nuestra cultura Nuestra gastronomía Poderla Potenciar a través De por ejemplo La belleza natural Honduras ya la tiene Nosotros estamos Construyendo Infraestructura moderna Pero que esté Respetando La naturaleza Que ya contamos Entonces lo que Lo que queremos Es que el turista Pueda disfrutar De las comunidades De una infraestructura De primera Pero que también Se lleve La esencia del país A través De los menús De la música De los artistas Locales Del arte local Todo lo que es el país Y no solamente Rogatán Sino que Todo Honduras A propósito La cadena internacional De restaurantes Y hoteles Quinton El otro año Llega Rogatán Ya para Nosotros ahorita Estamos en la etapa Final del proyecto Y está programado Para aperturar Ya como hotel Quinton Gran Rotan By Quinton A partir del segundo Semestre del próximo año Estamos hablando Entre junio y julio Y realmente es algo Que nos tiene que hacer Sentir muy contentos Muy contentos Y orgullosos A todos los hondureños Que realmente Esta cadena Quinton Que es parte Del grupo IHG Es la cadena Que se dedica A aperturar Hoteles De lujo Y es una cadena Y es una marca Que abre hoteles Únicamente en destinos Donde tienen Componentes Nos podemos Nos debemos Sentir muy orgullosos De que tenemos La oportunidad De contar Con una inversión De este tipo Y que cadenas De alto calibre Como esta Se fije En un destino De Ruatán Para aperturar Uno de sus hoteles Le comentaba Por ejemplo La vitrina Que va a tener El país Y el destino Estas marcas Por ejemplo Tienen Una base de datos En su programa De lealtad De más de 8 De millones De usuarios Todos esos usuarios Vamos a poder Llegar a ellos A través De esta marca Se va a triplicar La cantidad De empleados Que contamos Actualmente Toda la cadena De producción De la isla Se va a potenciar Se va a comprar Más al artesano Local Se va a contratar Más Personal Para el servicio Del hotel Entonces creo Que es muy Muy positivo Para el país Para el destino También el tema Del spa Vamos a tener El spa Más grande De Centroamérica Vamos a competir Con destinos Del Caribe Como por ejemplo Gran Caimán O otras islas Ubicadas En el Caribe En el Caribe Ok Bueno Reiteramos La cadena Internacional Quinton Restaurantes Y hoteles El otro año Ya en el segundo Semestre Del próximo año Comienza operaciones Aquí en Roatán Hay cambio de nombre Se construye El spa Más grande De Centroamérica Y que va a pasar También con el tema De habitaciones Va a aumentar La capacidad De habitaciones Es correcto Nos vamos a expandir Vamos a tener 65 suites más Van a ser suites De lujo Y cuatro suites De spa Actualmente Tenemos un total De 48 Vamos a estar Rondando Las 117 120 habitaciones Ya bajo la marca Y el nuevo producto Quinton El nombre de Gran Roatán Se va a mantener Y vamos a estar Operando junto Con la marca Internacional Quinton Están haciendo Nuevas construcciones Están generando Mucho empleo Y que pasa También con estos Trabajadores Están dando Su mano de obra Acá Hay un plus Como parte De la responsabilidad Social Del Hotel Gran Roatán Una de las cosas Más importantes Para nosotros Es desarrollar El talento local Intivamente Obviamente Tenemos la gente Que está en construcción Pero en la parte Hotelera Nosotros Nos hemos dedicado A enseñarle Al local Y que el local Pueda contar Con esas posiciones Gerenciales Dentro de la empresa Nuestros gerentes Por ejemplo De recursos humanos Alimentos Piedas Gente Locales De la isla Esa es una De la visión Y la misión Que tenemos Nosotros Como empresa Y compromiso Es desarrollar El talento local Ok Ministro Luis René Suazo Ya con esta buena Noticia Cómo lo recibe Casa de Gobierno Cómo lo recibe Marca País Honduras Tomando en cuenta Que la seguridad Jurídica Es un factor Muy importante Para atraer A los inversionistas Tanto nacionales Como extranjeros Ministro Yo creo Erick Que esta experiencia De inversión Acá En el Hotel Gran Roatán Nos puede llevar A extrapolar Las otras experiencias Como la que te comentaba De la sede Crossfish Rock Este tipo De inversiones Nos deben facilitar La comprensión A los hondureños De cómo los artistas Perdón Los inversionistas Multinacionales Pueden venir Al país Si creamos Las condiciones Necesarias Si les damos Seguridad jurídica Si les damos Facilidades Para que puedan Ellos invertir Nos va a generar Buenos salarios Empleo masivo También Lo que tiene que ver Con la salud Con la seguridad Y vemos experiencias En otros países Ahora ya no es Lejos para nosotros Hablar de Taiwán Zonas especiales De empleo Como en Singapur Como en Corea Que eran lugares Que antes No participaban En el mapa mundial Y hoy son Grandes referentes Duras Tiene esa capacidad Este hotel Esta isla Nos lo muestra Con estas inversiones Multimillonarias Que el próximo septiembre Van a estar Abriendo sus operaciones En el spa mas grande De Centroamérica Imagínense ustedes Que capacidad De competencia Tiene ahora Nuestro país Que se puede competir A nivel regional Por ofrecer Un mejor servicio Y es por eso Que me abre a mi La oportunidad De pensar En esas zonas De empleo Y desarrollo Económico Que ya se están Construyendo aquí También en Roatán Porque acá también El local La persona Que vive aquí Ha entendido Como las inversiones Las inversiones Extranjeras Contribuyen Al bienestar De la población Aquí el empresario Es bien visto Es reconocido Es apreciado Por su población Es cuidado Por su población Y es promovido Para que venga E invierta más Por eso vemos atrás Un edificio enorme Que se está construyendo Vemos allá En la parte superior El spa más grande De Centroamérica Muy pronto Vamos a ir a Conocerlo Muy pronto Va a estar abriendo Las puertas A la población Es decir Roatán es La muestra De lo que puede ser El gran país El gran país De Honduras Si nos ponemos Todos en la misma Línea Si buscamos Maneras innovadoras De generar empleo Y desarrollo Como son las sedes Como son La seguridad jurídica Para que inviertan Grandes empresarios En nuestro país Y hacia ahí Debemos apostarle Como visión de país Como visión de gobierno Y como propuesta De cara al futuro Para todos los hondureños Bueno reiteramos El próximo año Puntualmente Que el segundo semestre Del año 2022 Se posicionará En Roatán Islas de la Vía La cadena internacional De hoteles y restaurantes Quinto Con sede en San Francisco Estados Unidos Parte de Nuevo cambio de imagen Del hotel Gran Roatán Que está jugando Un papel muy importante En la noticia Acá Omar Vice Ministro ¿Qué significa Para el sector turismo Más empleo Más derrame económica De esto que se necesita De lo que necesita Honduras En lo personal Me siento muy contento Estas son noticias Alagadoras Y agradecerle A los inversionistas Que creen en Honduras Que ven en Honduras Esa oportunidad Para poder Seguir Orientando Sus recursos Pero Sobre todo Saber que Crea una gran Derrama económica Nos vuelve Un país Más competitivo Tenemos todas Las condiciones Para poder Competir a nivel Mundial Y el hecho Que Los próximos días Gran Roatán Esté presente En un destino Tan importante Como Europa Representa Representa también Poner un pedacito De Honduras A la disposición De los europeos En este caso Que ven en Honduras Como una oportunidad Para venir a vacacionar Y son turistas Que vienen Por un promedio De 12 Hace 14 días A consumir A disfrutar Y lo que ha representado También Los reality Shock Que se desarrollan Aquí en el país Para poder posicionar A Honduras Y eso Nos vuelve Realmente Un país Mucho más competitivo Atractivo Para poder seguir Invirtiendo En nuestro país Y que eso se convierta En mejor calidad de vida Para los hondureños Bueno Omar Díaz Ya tenemos Al Mr. Dimi Sí Ya lo tenemos Por acá Con nosotros Ajá Bueno Últimas palabras Tres minutos Para Que ofrece El hotel Grand Roatán Caribbean Resorts La modalidad La gastronomía La playa Adelante Bueno Sin duda La verdad El hotel Ofrece un producto Integral Realmente Queremos enfocarnos En la experiencia Completa Del huésped En gastronomía En experiencia De playa Pero lo más importante Para nosotros Es que cree Esa conexión Con la isla Poder Que el huésped Que nos visita Si lleve Una experiencia Memorable Que la recuerde Que la añore Que decida regresar Realmente Esa es la visión Principal Que nosotros Tenemos Esa Poder crear Momentos Memorables Y hacer esas conexiones Lo que Es la esencia De la isla Con quienes nos visitan Los extranjeros Bueno ¿Cómo encontrar Las redes sociales Son muy importantes Hoy a través De los medios Convencionales También las redes sociales Están jugando Muy importante ¿Cómo encontrar El Gran Hotel Las redes sociales Omar Bueno Nos pueden visitar En nuestra página web GranRotan.com Facebook e Instagram Igual GranRotan Caribbean Resort Ahí van a poder encontrar Promociones Tarifas de temporada Y también Pues conocer Un poco más A detalle De lo que tenemos Para ofrecer Acá en el hotel Ok perfecto Vamos a hacer Una tercera Pausa comercial Vamos a hacer Una tercera Pausa comercial Cuando regresemos Ya vamos a tener A Mr. David Dechon Llegó como un turista Cualquiera A Roatán Isla de la Bahía Invitado por un compañero Se enamoró De la isla Ha hecho una inversión Multimillonaria Y le sigue apostando más Porque una cadena Internacional La Quintón A cinco estados Y dos Se posicionará El próximo año Acá en el segundo semestre Para seguir invirtiendo En el país Gracias a la visión De Mr. David Dechner Un inversionista Texano Que ha decidido Seguir invirtiendo más En nuestra querida Honduras Inversión Es sinónimo De generación De Ofrecer Honduras Bueno Honduras ofrece Una riqueza natural Como Pues veis Aquí en Roatán Isla de la Vía Hacemos una pausa comercial Ya volvemos Ella es mi tierra Ella es la que estremece Todo mi interior Esa es mi tierra Papá Ella es mi tierra Con su pueblo Y con su gente Yo tuve a ser Como no te va a querer Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana Espera el sol Fresco y verde Como su belleza natural Así es mi país Exuberante y tropical Fresco y verde Como su belleza natural Desde el valle de Amapana Hasta el parque de Copán Desde el lago de Yocroa Y el caribe de Guacán Así es mi país Exuberante y tropical Fresco y verde Tráeme el otro micrófono Para El paisaje Cuando llego a cada vez Basílica de su llapa Desde conocer la fe Así es mi país Exuberante y tropical Fresco y verde Como su belleza natural Llego de historia y belleza Trujillo mira hacia el mar De la que hermosa bahía Y la de cortesía hablar Así es mi país Exuberante y tropical En vivo y en directo Desde Roatán Isla de la Bahía Ya nos acompaña Ya nos acompaña Mr. David Eschner Es inversionista estadounidense Que llegó Llegó a hacer turismo A Roatán Isla de la Bahía Se enamoró de la isla Y hoy Tiene mucho que contarnos A los hondureños ¿Por qué Roatán? ¿Por qué decidió invertir en Honduras? ¿Quién es Mr. David Eschner? Le damos la bienvenida En principio Me gustaría que lo presentara Que lo presentara Carlos Miguel López Quien es el gerente general El hotel El hotel Grand Roatán Carlos Miguel Presentemos a Mr. David Eschner Buenos días Buenos días Es un honor para nosotros Tenerles acá Les agradecemos La plataforma que nos han proporcionado Pues para dar a conocer nuestro proyecto David Eschner es un inversionista estadounidense Que se enamoró de la isla Nueve años atrás Que la visitó Y además de enamorarse de la isla Para visitar y disfrutar de sus aguas cristalinas Arena blanca Recifes de coral Una bella naturaleza Y impresionados también de las personas ¿Verdad? Que viven en la isla Él decidió invertir Decidió invertir Pero con una visión completamente diferente De lo que en Latinoamérica conocemos como inversión Él decidió invertir en un proyecto Con una modalidad sostenible En armonía con su entorno Con el medio ambiente Con la comunidad Con la gente Con los clientes Entonces es un estilo de inversión Muy peculiar Que en lo personal Como líder de la empresa Como administrador de la empresa Ha sido un estilo de liderazgo Que me ha impactado Y me ha enseñado mucho Una persona que yo lo considero Un mentor Para mí Ok, perfecto Vamos a contar con el apoyo de Omar Díaz Para la traducción Para conversar con Mr. David Dessner ¿Por qué Roatán? ¿Quién es Mr. David Dessner? Buenos días ¿Quién es David Dessner? ¿Por qué decidiste venir a Roatán? I came here Almost 15 años Ocho o sogo And the purpose Was to originally Come and find a second Home for my wife And little daughter And then we wanted to do a lot of impact work With social work here on the island And I came into this property A little bit late in the game But took it over And had a bigger vision Perhaps developing this property Than originally had forecasted And it's been really quite An amazing opportunity For us as a family But also us Helping Move forward In Honduras ¿Se enamoró de Roatán? You fell in love with Roatán I fell in love with Roatán And the people And the country in general And it's with that Vision and passion That my wife and I have For this country That we've invested this country And we've made it a point To make This is where we will Make a difference in our lives And whether it's in tourism Whether it's in social work We've really enjoyed our time But we love the people here And we love coming down here Nos enamoramos de su gente Nos enamoramos de Roatán Y de su país Junto con mi esposa Hemos tomado la decisión De hacer de Roatán El destino Donde vamos a crear Una diferencia En nuestras vidas A través de proyectos De turismo Y proyectos De responsabilidad social Detrás del gran Roatán Como hotel Hay una historia de vida Usted quería enseñarle A su hija El otro mundo Los Estados Unidos Es un país muy industrializado Pero en Roatán Hay otro mundo Usted quería enseñarle Esta lección de vida A su hija Una de las razones Que te enseñe a Roatán Was to show Your daughter The difference That you have Between the United States And other parts Of the world Like Honduras That's correct And we wanted And it's In that way It's also Our vision Bigger vision For this resort property In development With the Kempton brand Is we want to bring North Americans Down To a place That's branded And safe That they come And will enjoy And whether This property They can come To other properties On the beach That's a good place To start And so they can experience Honduras In general Realize It's a wonderful place To come See an experience Es correcto Así fue Y sin duda A través de los proyectos Que estamos desarrollando Junto con la marca Kempton Queremos que el norteamericano Pueda visitar la isla Que pueda ver Que es un lugar seguro Para venirlo a visitar Y que visite Nuestro proyecto O otros proyectos Diferentes Dentro de la isla Ok perfecto Voy ahora con Carlos Miguel López Quien es el gerente general Del hotel Grand Roatán Usted me decía Que Mr. David Eisner Es un líder Y ese liderazgo También Se contagia En los empleados En la gerencia general Y también Hasta en los propios turistas Algo Clave En el liderazgo Es que Lo que arriba Se vive 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 Es imposible Tener una cultura Corporativa En la cual La gente Es lo primero El cuidado Al medio ambiente La comunidad Hacer negocios De forma inteligente Que sean rentables Pero en armonía Con su entorno Con todo lo que interactúan No se puede lograr eso Si no viene Desde El liderazgo ¿Verdad? Entonces Mr. David Eisner Es una persona Que Es un ejemplo De lo que La cultura Corporativa Representa Es un inversionista Muy inteligente Para hacer negocios Pero a la vez Es muy humano Hacer lo correcto Es algo que Siempre Él nos recarga Doing the right thing Is The way we go Él siempre nos dice Tenemos que hacer lo correcto En cada situación Que se nos presente La pregunta es ¿Es esto lo correcto O qué es lo correcto Hacer? Entonces Bueno yo Lo conozco Trabajo con él Desde seis años Y como alguien Me considero En formación A nivel de negocio Él ha sido Un gran mentor En ese sentido El trabajo En la isla No solamente Es este hotel Él también Tiene una fundación Que está enfocado En educación Medio ambiente El apoyo A la recife La naturaleza Entonces Es un estilo De liderazgo Que quizás Para nosotros En Latinoamérica No es común Ver Pero Sin duda Creo que es El estilo De liderazgo Que debería haber En los empresarios Un empresario Con una visión amplia Con una visión En la cual Buscan crear Negocios exitosos Pero de forma Sostenible En el tiempo Y para poder Crear negocios Exitos Sostenibles En el tiempo Tenés que estar En armonía Con todo tu entorno Y el entorno La comunidad El país La naturaleza La gente Se debe de estar En armonía Entonces Realmente Lo admiro Mucho Los empleados Lo destacan Mucho Por su Capacidad De liderazgo ¿Dónde está Esta fórmula Para sacar Adelante Un proyecto Tan importante Como El hotel Gran Roatán ¿Por qué Es un líder? Mr. David The employees See you As a very Positive leader What is The formula To To be Developing This kind Of project I I I Take my Best stab At the Question But The We're Successful Here at the Project And at The Grand Because We treat People with Respect And dignity We invite Them in To We invite Our guests Into the Property With The same Kind of Respect And hospitality That's Really Necessary For people To find Their comfort And joy And peace Here Realmente La clave Es Tratar A la gente Con respeto Y con dignidad Invitar A nuestros Huespedes A que Conozcan El Proyecto Es lo Que ha Hecho Clave Y exitoso Gran Roatán Interesante Vean Ustedes Muchas Veces Nosotros Somos Candil De la calle Oscuridad De la casa Y un extranjero Nos viene a decir Que hay que hacer Tratar con calidez Con humanidad A los empleados Bueno A propósito Queremos saludar A la exdiputada Por Atlántida Araceli Leiva También Al alcalde De San Pedro De Zacapa En el departamento De Santa Bárbara Martín Vázquez Quienes Están pendientes De foro Canal 10 Mr. David Nuevas inversiones Para Honduras Nuevas inversiones Para Roatán Nuevas inversiones Para el hotel Gran Roatán El próximo año Quinton En Honduras Mr. Nos sentimos muy afortunados Tengo un dicho Si quieres ir rápido Ve solo Si quieres llegar lejos Ve acompañado Y nuestro proyecto Quiere integrar O integra A toda la playa De West Bay El resto De los hoteles Del destino Y poder crear Una plataforma Para que el visitante Pueda conocer El destino Quinton es una excelente empresa con gente maravillosa con la que se trabaja y estamos seguros que Kimpton va a poder destacar lo que tiene Roatán como destino Bueno, interesante como parte de las cualidades de Mr. Davis respecto al liderazgo también le apuesta a hacer algo corporativo no solamente para el Hotel Grand Roatán sino para toda la playa de West Bay. ¿Cómo lo han recibido en West Bay? ¿Cómo han recibido los otros hoteles en la zona de West Bay? Creo que somos un poco únicos en algunas formas competimos con los otros para los clientes todos tenemos clientes diferentes para venir a nuestras propiedades y ellos también están trabajando juntos no solo para el valor de la economía sino también para la parte crítica del valor del río y cuidar del río Todos de alguna forma competimos por clientes pero al final trabajamos juntos para preservar dar un buen servicio y la preservación de la recife Ok, Bea me pregunta un amigo televidente Enzo Sandoval desde la Colonia Todo en Medio de Tegucigalpa Saludos pregúntele al empresario ¿qué tan difícil es que un empresario extranjero invierte en Honduras en el tema turismo? Y si tiene apoyo de las autoridades del país We have a question for someone from the TV He's asking how hard has it been to invest in Honduras and if you had the support from local authorities I think it's kind of a mixed bag this is a large project and it's Honduras is honestly a difficult place to operate in with its structure as it is but it's getting better I get mixed information coming back from the government but overall you have to have patience and persistence and if you do you can do very well in this country Creemos de que ha sido una experiencia diversa aunque a veces los procesos van de cierta forma lenta hemos sentido el apoyo y el respaldo de las autoridades en el desarrollo de este proyecto que es un proyecto grande Ok Estamos en Honduras el portavoz de la Casa Blanca de Honduras es el ministro Luis René Suazo el portavoz del presidente Hernández lo va a saludar en este momento ¿qué significa para Marca País tener a un empresario de el nivel de los kilates de Mr. David partiendo de esas cualidades que ha destacado Carlos Miguel quien es el gerente general del Hotel Gran Roatán y de lo que ha expuesto durante esta entrevista Mr. David para nosotros este país lo que tenemos hacia usted es agradecimiento mucha oportunidad para nuestros ciudadanos para poder promover nuestro país hacia el mundo con toda esa visión integral que usted tiene de cara al futuro y de cara a las inversiones y nuestra tarea y nuestra labor la labor del presidente y del gobierno es facilitar promover e impulsar sus inversiones en nuestro país para a través de esta herramienta que es la marca del país firmar este convenio hoy y poder construir muchas cosas más en torno a su inversión que le permita traer más turistas y a nosotros como país promover esta inversión hacia el mundo así que de nuestra parte solo podemos decirle muchas gracias thank you thank you for all y vamos a estar acá con ustedes siempre David de nuestra parte como gobierno le queremos agradecer su inversión su compromiso con el destino y su visión como portavoz de entidad del gobierno queremos hacerle saber as a government we want to let you know that we are very thankful for your investment for your project and sharing your vision with us as we speak in the name of our government our president we are here to help you promote and expand your project and showcase what we are doing here in Roatan very good and it's a privilege to be here and I'm hoping that the things we'll be doing here at the project will really enlighten the world to this country and this part of the world is saying there is a lot more to see an experience that you've never had the opportunity to really until now muchas gracias y nos sentimos muy orgullosos y vamos a seguir brindando vamos a seguir trabajando en el bien de este proyecto trayendo luz para que las personas del extranjero puedan conocer esta parte del mundo ok me dice aquí un amigo televidente Arlington Velasquez pregúntele al administrador por los paquetes familiares a propósito vemos en Mr. David apego por por el tema familia quería que su hija conociera Roatán el otro lado del mundo tomando en cuenta que los Estados Unidos es uno de los países más industrializados pero aquí es parte del mundo hay naturaleza Carlos Miguel quien es el administrador quien es el gerente general del hotel el Hotel Gran Roatán es un ambiente familiar la modalidad de los condominios distinto bueno en lo personal comparto esa frase que la familia es la base de la sociedad ¿verdad? y si don David Dashner es una persona muy familiar y creo que cuando planeamos vacaciones con quienes las planeamos es con nuestra familia entonces en ese sentido buscamos configurar una experiencia enfocada en la familia para un matrimonio que recién inicia puede ser nada más su pareja ¿verdad? pero es raro ver a alguien que viene solo a esta propiedad siempre viene en pareja o en familia entonces nuestra oferta buscamos estructurarla en esos dos sentidos tenemos unidades familiares como lo son los condominios tenemos unidades para parejas como lo son las suites y buscamos ofrecer un ambiente tranquilo donde las familias todas las personas puedan volverse a conectar en un ambiente pacífico donde puedan disfrutar de las bellezas naturales de Roatán y regresar con nuevas energías ¿verdad? todos cuando regresamos a nuestras casas después de unas vacaciones nos sentimos completamente diferentes entonces buscamos tener esas condiciones en la propiedad que le permitan a la familia unirse más compartir disfrutar sanamente entonces si la familia es un tema muy importante para nosotros ok vamos a hacer nuestra última pausa comercial estamos desde el hotel Grand Roatán Caribbean Resorts vamos a hacer una pausa estamos platicando con Mr. David Eisner este inversionista estadounidense que llegó como cualquier turista Roatán se enamoró de la isla trajo a su familia para conocer el otro mundo y le está apostando con inversiones multimillonarias aquí a la isla de Roatán puntualmente en la zona de West Bay también estamos hablando con Carlos Miguel quien es el gerente general del hotel Grand Roatán y con el ministro de comunicaciones Luis Rene hacemos una pausa comercial ya volvemos bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací no sé si en otro lugar la luna se ve así de tu sabor yo me enamoré de tu color a café tienes el encanto de una flor estamos en la recta final en Foro Canal 10 este viernes desde Roatán isla de la bahía de este el hotel Grand Roatán Caribe en Resort bueno un expresidente de los Estados Unidos es paisano de Mr. David George Bush también empresario del sector petrolero ¿qué significa o qué representa Mr. Davis empresario del petrolero? Mr. David what does represent being an oil investor what does represent besides the tourist investment and oil investor I don't understand the question ok en Estados Unidos ¿a qué se dedica Mr. David? ok so historically I've been in the oil and gas exploration business in Texas for 40 years en Texas he estado trabajando por 40 años en la industria del gas y el petróleo excelente yo le compartía la historia la breve historia de que el expresidente de los Estados Unidos George Bush también es del estado de Texas he's telling that the former president George Bush is from Texas yes that's correct ok ¿qué se viene para el próximo año para el Gran el Hotel el Gran Robatán tomando en cuenta de que Quinton el próximo año en Honduras tell us what is coming the new things that Gran Robatán will have next year yes ok so right now we have two primary condo buildings and some other buildings total of 48 keys and we're expanding first with our stand-alone spa building which will have a world-class spa and in it a wellness center for working out and then four luxurious spa suites on top of the building that will be open by November of this year and then we're building an additional 68 rooms hotel building with all amenities of a hotel complex including conference center etc and that'll be open somewhere the same time next year actual we have two buildings and 20 union seats for a total of 48 units in the future in the month of noviembre we're going to open spa and gymnasium de lujo a nivel mundial va a contar con diferentes áreas de relajamiento área de gimnasio y en el piso superior cuatro suites de spa y para el próximo año estamos desarrollando un edificio nuevo con 68 unidades que va a contar con todas las habilidades de una suite y va a ser acompañado con restaurantes salones de eventos ok estamos ya en la recta final Mr. Davey nos acompaña el viceministro subsecretario de turismo Selvin Barralaga que le recomienda usted al gobierno que le recomienda a las autoridades de turismo para seguir potenciando este rubro ustedes como inversionistas necesitan seguridad jurídica sus recomendaciones para el gobierno su recomendación para el Instituto de Turismo para seguir promoviendo inversiones que en el pasado no habíamos contado poder traer la atención del gobierno de Tegucigalpa hacia las islas de la bahía y potenciar y publicitar sus cualidades es muy importante ok le voy a la palabra al subsecretario de turismo para un breve mensaje final ya estamos en la recta un minuto Selvin respecto a las palabras que ha dicho Mr. David muchas gracias espacios como este agradecerle Mr. David por su presencia en Honduras por confiar en este país por invertir y creer en su gente realmente nos sentimos muy contentos y una vez más demostrando que Honduras está abierta al turismo Honduras está abierta a las inversiones y esto se debe ver reflejado en mejor calidad de vida para cada hondureño mayor generación de empleos y empezar a despertar ese orgullo en creer en nosotros mismos Honduras somos un país muy noble con gente trabajadora y muy deseoso de salir adelante y que este sea el inicio de grandes cosas para Honduras vamos a reinventar vamos a reactivar la economía y vamos a ser un país fuerte en turismo ya también en la recta final Mr. David Deissner marca país Honduras que recomienda para el gobierno con marca país Honduras One more recommendation for marca país Honduras from you to marca país One more recommendation Recommendation of what I don't understand sorry To keep promoting the promotion of Honduras I think just regular visits by the mainland by the authorities to come see and experience this island it seems like it's a remote place they need to come experience this island to actually promote it from the mainland perspective for a town can only do so much with the resources and the reach they have mainland Honduras has many resources just public resources to get information out to people and it just involves getting them here and seeing experience this island will help promote that quite a bit ok le doy un minuto para un mensaje final al ministro de comunicaciones también líder de marca país Luis René Suazo gracias ministro David todas sus recomendaciones van a ser tomadas en cuenta porque la expresión de las inversiones la marca país con la que hoy vamos a firmar este convenio que hace precisamente crear esta herramienta de promoción hacia el mundo de todas estas inversiones más de 200 empresas son parte de nuestra hoy vamos a firmar con ustedes empresas más nuestro compromiso es invertir esta herramienta en beneficio más turistas más turistas más inversiones más divisas para ustedes y a la vez también dando empleo en la zona nuestro compromiso es no dejarlos de la mano estar con ustedes siempre y apoyarlos en todo lo que podamos para que esta experiencia de turismo en la isla siga promoviendo perfecto estamos en la recta final un mensaje final Carlos Miguel quien es el gerente general del hotel Gran Roatán un minuto adelante bueno agradecerles que hayan venido para nosotros en Roatán es muy importante tenerles verdad creo de que el ministerio de turismo marca país el instituto de turismo son aliados estratégicos claves para la promoción nosotros estamos la otra semana acompañando a una feria de turismo en Madrid hemos venido trabajando de la mano para promover Roatán y bueno esta alianza que estamos realizando formalmente este día digo formalmente porque no es algo nuevo sino que es algo que hemos venido trabajando desde antes pero lo cual estamos reafirmando el compromiso de seguir promoviendo el turismo juntos creo en lo personal que Honduras tiene unos recursos turísticos únicos a nivel latinoamericano y mundial de altura que merece ser dado a conocer al mundo pero también necesitamos los inversionistas que puedan hacer realidad todas esas experiencias perfecto gracias Carlos Miguel gerente general del hotel Gran Rota un mensaje final para toda Honduras Mr. David final message for Honduras what I want people to know is I would like to see people come from North America and other places and see Honduras in a different light it has so much negative things about poverty and violence and all that there are so many good people here and there are so many beautiful things about this country and this world that is who is Honduras in my opinion and what I personally experienced and I'd like to project this place to have the opportunity to express that to the world quiero que la gente sepa que mi intención es dar a conocer Honduras por el lado por su mejor cara que conozcan la gente trabajadora la gente honrada que es la verdadera o el verdadero rostro de Honduras y no solamente la parte negativa que muchas veces se proyecta a nivel internacional por eso es mi compromiso de traer turistas estadounidenses y de todas partes del mundo a que conozcan el lado positivo del país excelente palabra la de Mr. David ya al cierre de Foro Canal 10 gracias de parte de Honduras muchas gracias y éxitos en estos nuevos proyectos que vienen para Roatán puntualmente para el Hotel Gran Roatán Caribbean Resur en West Bay Roatán Islas de la Bahía gracias a Carlos Miguel gerente general también gracias a Omar quien es el gerente de mercadeo gracias a los ministros a Luis René a Selvin Barralaga y de esta manera llegamos a la recta final en una emisión más de su Foro Canal 10 desde Roatán Islas de la Bahía la cita es el próximo lunes siempre en punto de las 7 de la mañana yo soy de Honduras donde cada día voy tejiendo sueños donde el viento huele a caña y café la fruta fresca en sus montañas el encanto de sus playas veo mi gente crecer aquí somos para ti Honduras somos para ti Honduras pinta de colores los paisajes llenos de vida pinta pinta de colores ese es mi país tus franjas azules cinco estrellas dentro de una franja blanca que el viento de los pais que el viento es es que el viento es Gracias.